Tiene barba el camello, es cierto. Que sigue siendo un dromedario porque solo le cuento una joroba, pero bueno. Se me ha olvidado que tengo un poder de planear que está chieto. Esta parte de aquí... Sin Kazui... O sea, ¿con Banjo la puedo hacer? Creo que no. Vamos a hacer una cosa. Como tengo que volver a por Banjo, voy a intentar hacer los plataformeos de aquí fuera. Voy a llegar a los sitios. La hoja de los chetos no me interesa tanto, aunque... Tal vez puedo sacrificar a un pequeño para llegar ahí y poder volver aquí. Solo tengo que calcular. Bien calcular. Porque así no tengo que hacer todo el plataformeo ese. Wow, no tengo ni idea de calcular. Le van a dar a la hoja de los chetos en principio. Quiero llegar ahí arriba. ¡Oh! Es uno de los bebés. Ha merecido la pena. ¡Tú! Voy a necesitar traerte con Banjo, ya verás. ¡Vaya, un pequeño bebé de alien! ¡Mami! ¡Ni me mires, niño! ¡Tengo frío, mami! ¡Papi! No gusta el frío, planeta terrícola. Tengo que traerlo con Banjo. Tengo que meterlo. Tengo que meterlo. ¡Mucho frío, calor, por favor! ¡Ah! Deja... ¡Oh! Vale, tengo que calentarle antes de que me maten. Y lo están intentando. Cuando se calle el puñetero dragón, podré parar. Espérate, enseguida. Estoy haciendo un ritual terrícola que no comprendes. ¿Ya? Bien. Toma calor. No puedo. No puedo abusar de él. O sea que esto ha sido una pérdida de tiempo. ¡Maravilloso! Vamos a la hoja otra vez. Espérate, a lo mejor podemos hacer descenso en picado. No se lo esperarán, mierda. No ha funcionado. Pues a la cueva que está súper lejos. Y puedo morir por el camino. De hecho, si muero me van a poner junto con Banjo otra vez, ¿no? ¡Mmm! ¡Qué idea! Que caigan las bolas. No van a caer las bolas. Eh... A ver... Pies grandes futbolísticos. Sois los únicos que me comprendéis. Pégame una patada. Venga, te dejo. Gracias. ¿Morir? No estoy acostumbrado a que morir no tenga ninguna consecuencia. Pero es lo más rápido, la verdad. O coger un teletransporte que estaba totalmente al lado, que me acabo de dar cuenta ahora. No voy a ser capaz de plataformear eso solo con Kazuy, ¿eh? ¿Empollar al bebé? Me siento ofendido por eso. ¡Mmm! No me parece una buena idea. Puede haber cualquiera podría estar mirando. Voy a intentarlo total, que es lo peor que puede pasar. Primero voy a coger la hoja de los chetos que está a más altura. Y no es tan tanta altura como pensaba. ¿Empollar al bebé? Por Dios. La verdad es que puede ser. No veo ninguna otra forma. Si me dejan ponerme encima, es la solución. Oh Dios. Ya ha salido del huevo. ¿Qué demonios? Fantástico, yo ahora feliz y tostado. Ahora volví a la casa. ¿Podéis estar transportado desde el principio? Malcriaos. No. Voy a suicidarme otra vez. Lo más rápido. A ver. He oído que van a tirar huevos. Pegad. Me maltrataron. Me da igual. Ahora que lo pienso. ¿Qué demonios? Si tengo un transporte aquí delante. Esperad. Quiero... He recuperado las ganas de vivir. Va a ser más rápido hacer esto. Ya está. Hablando de eso. El símbolo que aparece aquí en la cueva. Caramba, ¿no? Es el símbolo de la mujer. Trozo de hielo esta. Ni pa' ti ni pa' mí. Pa' los dos. Muero también. Es el símbolo de la mujer. Caramba, ¿no? Esta. A lo mejor está el marido por aquí en alguna parte. El marido cacho de hielo. Míralo. Con banjo es súper fácil. Salta poco. Lo justo para no caerse por la plataforma. Voy por arriba a explorar el mundo nuevo este. Porque necesito a banjo para poder volver. Si veo que por ahí no es. Ahora, esto va a ser ligeramente más complicado. Va a ser más sufrío. Eso seguro. Puedo engañar al calor. Es que no tengo ganas de morir contramente. Ea. No sé si siquiera tendría. Se supone que tengamos que estar por aquí con estos. Pero bueno. Ahora que Kazooie puede planear. Tengo que pensar. A qué sitios puedo llegar que antes no podía. Que estaban demasiado lejos. Salta. Salta. A ver si ves que tal. Voy a ver si ves que esto tiene buena pinta. O tal vez no. Y me falta el poder de banjo para poder ser jodidamente invulnerable. Quiero ser jodidamente invulnerable al agua esta caliente porque quema y tal. No lo había comprobado antes. Pero para que lo vea. La wiki dice que es un camello. Pues Rare no sabe hacer camellos. Porque los camellos tienen dos jorobas de toda la vida de Dios. Y al dromedario este de... ¿Cómo se llame? Le cuento nada más que una. Pero tiene que haber alguna forma de... Por aquí para entrar a la parte del tren por arriba. Quiero abusar de Gobi. Solamente para quedarme a gusto conmigo mismo. Oh mira, no tan musicales. Esta vez no. Esta vez no. Esta vez me he acordado de que hay gente en las paredes. No me dejéis tomar... Dos trozos de vida en lugar de uno. Tres. Tres. Cada vez que me caigo pierdo tres puntos de vida. Y ahora van a ser cuatro porque he saltado como el culo. ¿Por qué no nos podíamos ir de vacaciones a la playa como el resto de familias normales? Y nos tenemos que ir al volcán. ¿Playa o montaña? Montaña. Pero por favor, no en estas condiciones. En cuanto me da una mano pierdo el control totalmente. Hay otra mano aquí. Aquí hay un poder. Gracias a Dios que tengo en la vida. No puedo arriesgarme. Necesito esto supongo. Solo necesitas a Banjo. Solo puedes venir con Banjo. Oh, gracias por la vida. Por cierto, eso sí. Pero me estaba oliendo que solo puedes venir con Banjo. Es razonablemente fácil. Desando mis pasos sí tengo un cambio de personaje. Aunque está lejos. Y tengo que hacer bastante plataformeo con Banjo. Puedo curarme la vida cuando quiera, así que... Un momento. Por aquí no puedo venir con Banjo. Banjo no puede hacerse plataformeo. Imposible. Y no puede correr suficiente para no perder toda la vida en la lava. Así que tiene que haber otro cambio de personajes por aquí cerca. O por la parte de abajo. Joder, nunca veo las grietas. Estoy pensando rutas alternativas. Por la otra ruta... Puede que hubiera un cambio de personaje. No hay ningún cambio de personaje por aquí cerca. Quiero buscar algo que no tenga que dar mucha vuelta. El camino va a ser... Ya sé por dónde tengo que irme. ¿Desde cuándo está esto aquí? Vale, ya he encontrado el cambio de personaje y había un viaje rápido aquí todo el rato. También, cosas que suelen pasar. A dormir Banjo. A lo tuyo. El live streaming funciona, ¿no? O sea... ¿Le va el live stream? ¿Me se oye? ¿Funciona esto? ¿No? ¿Nadie? ¿Se oye todo el mundo ya a su casa? No me extrañaría tampoco. Nunca jamás. ¡Eh! Podría haber hecho esto todo el rato, pero seguiré sin hacerlo. Dos vidas. Ah, no. Me han quitado directamente todo la vida. Total. Vuelvo aquí. No ganamos nada. Nadie. El caso es que tenía que ir por aquí todo este tiempo. Era por aquí, ¿verdad? No estoy yendo mal. ¿No? No, joder. Era en la parte de arriba, dando la vuelta. No. No, Banjo. No. Te lo has ganado tú, nada más. Culpa tuya. No quiero abusar de ti, pero es que me obligas. Yo no quiero maltratarte. ¿No va en Twitch el live stream? Alguien que lo está atiendo en Twitch. Funciona en live stream. Por asegurarme. A ver. Esta vez vamos a ir por donde se supone que hay que ir. Que es por aquí. En lugar de irme a sitios donde ya no puedo volver, aparentemente. No tenía muchas esperanzas. Voy a tener que esperar a las manos. Las manos estas son lo peor. Son solo vulnerables a ciertas cosas y te dejan sin control del personaje un montón de tiempo. Haciendo que te caigas irremediablemente. Dame el poder. ¡Dámelo ya! Esto te protege y te hace pequeño. Para colarte por los huecos de un leño. Primero mantener y mueve el speed derecho hacia abajo. Después protegiendo el líquido. No sé qué cojones ya. Eso fue todo. Rompan filas. Vale, probándolo. No me hago pequeño. Me meto en la bolsa. Pero vale. ¿De qué me protege esto? Voy a probar. ¿Contra las manos me protege? No. Gracias. Es bueno saberlo. Pero ahora puedo bucear. ¡Ay, Dios! Madre mía. Me mete en mi mano. En Twitch va, ¿no? Vale, funciona en todas partes. Ahora puedo... Supongo que esto lo haré solamente con Banjo. Sí, por si no, no me lo habrían dado de otra forma. Ahora puedo bucear en las piscinas privadas de las vecindades que no me acogen. Ahora podría coger la pieza que se suponía que no podía coger la otra vez. En el mundo de la fábrica de Gruntilda. Pero bueno, una cosa menos que tenemos que hacer. Vamos a bañarnos en las piscinas ajenas. Eso siempre es bueno. Se supone que ahora debería darme igual esto. ¡Uh! Soy una piedra. ¡Hola! Eso era un pez. Tú eres un minyo. Tú eres un minyo. No, gracias. Solo me queda un jinjo de los rojos. Estamos progresando en ese aspecto incluso. La bolsa esta es mágica de la hostia, macho. No te afecta nada. Pero nada de nada. Y la forma rápida de bajar va a ser por aquí delante todo recto, ¿verdad? Quiero ir al principio a ver a otra piscina de estas hasta los... O teatransportándome y ya está. Que me da igual que me metáis mano. Voy a ver esta otra piscina. Pero tengo un pez. Y el pez se lo tenía que dar al padre. Pero... Ya que estoy me he echado una siesta. No es mala idea. A ver. ¿Qué hay aquí? Un botón. Esto va a ser... Esto me va a llevar a la Atlántida. El agua está demasiado caliente para nuestra piscina. Me cago en tu padre. Y si me da lo mismo y que te ase un cerdo. A menos mal que hay una rampa. Si no llega a haber rampa tendría que cobrar aposta porque... Hay que enfriar el agua. Solo se me ocurre una forma posible. Que seguramente no vaya a funcionar. Al final tenías que hacerte el gracioso, ¿eh? ¿Qué va a ser? Puede haber dos formas. Tirándole... Bolas de... ¿Qué va a ser? O tirarle huevos de hielo. Que no va a funcionar. O... Tirarme con la bola gigante cuando sea lo más grande posible. Que tampoco va a funcionar. Me harán daño y ya está. Seguro. Pero bueno. Lo he intentado. Esto es para la parte de la piscina. Eso estaba claro. ¿Dónde he dejado a...? ¿Estás aquí, Kazui? Sí, bien. Vámonos. ¿Qué hago? Pruebo la teoría... Le he dado sin querer. ¿Qué más cosas puedo hacer aquí? Porque en la parte del hielo sigo... El misterio de qué demonios tengo que hacer aquí todavía no lo entiendo. Va a tener algo que ver con el tren, seguramente. A lo mejor... Pero es que no he encontrado el tren en la parte del hielo. La parte del hielo es... Espera un momento. Tengo el... Lo primero. Vamos a darle de comer al puñetero padre este. Va a haber que cocinar el pescado de alguna forma, que no sé ni cómo. Pero bueno. Y mira que ha salido del agua... Del agua super caliente. Pero voy a intentarlo. Y el marido de esta... Me tiene que dar idea. Se camufla con la fauna local también. A ver... Traigo la cena. Dime que solo quieres un pez. ¡Solo quiero un pez! Toma tu premio. ¡Gracias! ¿Qué fue eso? ¡Wow! El pez debe de haberse tragado un jiegue. Pues si no es comestible, no lo quiero. ¡Perfecto, Buggy! Lo añadiré a nuestra colección. Yo invito. Tengo material que ver. Sí, sí. Ya veo que todavía sigue esto lo mismo. No avanza. Seguís aquí... Seguís super excitados. Pero... ¿Puedo romper la televisión? Para... Nada más que para joder. Que vuestra familia... Os tengo un poco de manía. No sé si os habéis dado cuenta. Pero es que no me llevé... No, nada más que disgustos. ¡No! Eres invencible. Nada. No hay nada que hacer. Estamos condenados. Vale, bueno. Algo es algo. ¿Puedo matarte y ya está? ¿Sabes? O sea... ¡Ah! ¡Ah! Vaya. Ups. Dile Jorge que suceda. Está en... Y se muere. Vaya. Bueno. Me he llevado el Jinjo. Mereció la pena. No sé por qué no he pensado directamente en utilizar la violencia lo primero. Me debo estar... Me debo estar ablandando con los años. Ya no recurro a la violencia como primera opción. Y eso... Está equivocado, como sabemos. La violencia la soluciona todos los problemas siempre. No sé por qué estoy cambiando yo aquí mi forma de ser. Otro hueco injustamente pequeño, nada más que tiene un trozo de bebida. Pero ahora sé que puede haber recovecos en los que entrar. Guau. Puede haber un montón de sitios secretos. El caso es que yo quería transformarme en la bola de nieve para ver si podía hacer la... Ah, mira, tienes un chiquillo. ¿Qué te parece? Estamos progresando a un ritmo animal, eh. Tengo que llamar al doctor, es verdad. Pero es que aún me falta por descubrir un trozo de hielo que no sé dónde lo han metido. Ya sé dónde lo han metido. Me acabo de acordar. Está a la vuelta aquí. Está aquí. Ya verás. Me ha acabado de venir de repente. ¿Tú qué haces? Que te den paso de ti. Está aquí el otro trozo. Maldita sea, estaba cerca. Joder. Tú estás vivo. Gracias a Dios. Gracias, terrícola. No te transportas como... El agua está fría, no te lo recomiendo. Bueno, pues ha muerto. Tenemos que suponer que ahí vive el tiburón del Banjo-Kazoo y se lo ha comido. Una lástima. No hay nada aquí dentro. Una pena. Ah, paso de la vida. Me la quito. Me da igual. Ya me da lo mismo todo. He perdido la... El instinto de autoprotección. Enseguida reígo al otro. Tengo que llamar al doctor. Nuestro progreso me sorprende, terrícola. Solo nos queda uno por encontrar. Y si exterminamos a la especie y si le matamos directamente como al trozo de hielo, no va a ser mejor y más rápido. Más efectivo.